¿Qué es el corte de caja? El corte parcial y el corte final. El resultado de cualquiera de los dos procedimientos es un comprobante con los datos de los movimientos hechos durante el día. Para realizar cualquiera de los dos cortes, siempre debe estar presente el jefe de área o encargado. El corte parcial es un procedimiento que harás para verificar el dinero que tienes físicamente en tu caja, contra lo que está registrado en el sistema de cobro. Este tipo de corte se realiza cuando, por seguridad, se hacen retiros de efectivo de la caja. Lo solicite el jefe o encargado para cualquier aclaración. Cabe mencionar que este proceso no cierra caja y solo es informativo. Los pasos para hacerlo son, en la caja registradora, selecciona la opción para corte. El sistema debe imprimir un comprobante que contiene el subtotal por cada tipo de pago que has registrado, efectivo, vales de despensa y tarjetas bancarias. 1. Recolecta los billetes y monedas de la gaveta y cuéntalos frente al jefe o encargado. Es importante contarlos dos veces. 2. Descuenta la cantidad de fondo de caja que se te entregó al inicio de tu turno. 3. Comprueba que la cantidad que tú contaste y la que aparece en el comprobante de la caja coincidan. 4. Anota el monto de efectivo que se va a retirar, la fecha y hora, en el formato o documento que se maneje en el establecimiento. 5. Firma el formato y solicita al encargado que él también firme, esto para hacer constar que se retira de caja esa cantidad. 6. Guarda el formato en la gaveta y continúa tus labores. En esta clase se explicaron los pasos para hacer un corte parcial. Sin embargo, es importante que consultes cómo se realiza en el establecimiento en el que laborarás, ya que cada lugar tiene normas y políticas propias. 6. Rasgónica 4 1. Castilla 2 2. Costaán 0 2. Costaán 0